Este fin de semana y el lunes todavía tienen chance de visitar el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra en la librería Ispamer para apreciar la exposición El Grito de un Salvaje con las esculturas de Miguel Ángel Abarca. Y para conversar sobre este hito en su carrera, se encuentra con nosotros don Miguel Ángel Abarca. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, estamos aquí haciendo presencia gracias a esa exposición que no es tan grande. Es pequeña pero tiene calidad. Ahora, esta exposición don Miguel, la última vez que usted expuso sus trabajos formalmente fue hace 17 años. En el 2000. ¿Por qué pasó tanto tiempo entre las dos exposiciones? Bueno, primero porque hay poco apoyo para las artes plásticas. Es decir, no solo para mí, sino yo veo que los compañeros pintores también andan un poco mal. También, entonces, la falta de apoyo, también falta de comprar la obra, ¿verdad? Yo estuve vendiendo, estuve un poquito regular porque me compraban los extranjeros que llegaban. Pero del 2010 para acá no volvió a llegar extranjeros. Porque hay otra política, mandan turoperadoras, no sé, llega al aeropuerto y de ahí agarran al turista donde ellos quieren. A mí no me visitan ya para nada. Entonces, al bajar la venta, entonces uno, prácticamente estoy, solo me hace falta andar como andaban los maestros del Renacimiento. Si van desde Europa de un lugar a otro lugar, como andaba a Vinci y todo, pues, pero como mis esculturas son pesadas, no las puedo andar cargando. Dígame, ¿cómo se inició usted en la escultura? ¿Cómo llegó usted a decidirse por desarrollarse en este medio particular? Mira, esto es, prácticamente yo nací con esa vocación y no, en el tiempo que yo me crié, no había un periódico. Yo me crié en San Rafael del Sur, nací en Monimbó, Masaya. Emigramos con mis padres de tres años, yo. Y mi papá era campesino y analfabeto y entonces eso me enseñó a mí a andar con él. Nos levantábamos a las tres de la madrugada a volar machetes, a sembrar maíz. Eso sí, conocí la siembra hasta de tabaco, ¿ves? Entonces, todo lo que es legumbres, verduras, todo eso, porque era el arte que mi papá aprendió en su lugar, Monimbó. Entonces, yo no pude ir a la escuela porque era el hijo mayor. Y tenía que ayudarle a su padre. Y mi mamá tuvo diez, o sea, tuve diez hermanos. Y lo mismo, mi mamá andaba con canastos vendiendo lo que podíamos cosechar en San Rafael. Era lustrador los domingos. Sembrábamos maní, los tostados. Yo le iba a tostar, hacíamos los cartuchitos. Y luego me iba al cine a vender los cartuchitos de maní tostado. ¿Cómo empezó usted a usar la escultura para expresarse? ¿En qué momento de su vida? Hace tiempo que yo era un niño, verdad, yo agarraba los carbones y pintaba en lo que allá figura. Y todo es imaginario. Nunca me ha gustado repetir nada, por eso no tengo nada que ver con la docencia. Ni me siento capacitado de enseñar con los modelos de docencia que hay. Yo y demás. Me buscan, me buscan para que dé clase. A veces da la vuelta una señora un poco brava porque no puedo darle clase. Llegan con una niña que le dé clase, tampoco peor. ¿Su proceso es demasiado personal, digamos, como para comunicarlo tradicionalmente? No, es que no pueda. Primeramente, para tener un alumno, un alumno, tengo que tener condiciones en mi estudio, que servicio higiénico, todo. Tú sabes, los materiales, los materiales que yo uso son carísimos, porque no uso solo óleo. Uso de un montón de cosas, aparte de la madera, la piedra y todo. Uso pegamentos de diferentes clases. ¿Cómo es su proceso? ¿Cómo decide qué escultura hacer? Bueno, yo prácticamente es una carrera, no a la loca, bien parte por parte. Salí de la esta, al campesino, me fui otra vez a mi lugar, Monimbó, a aprender a hacer ataúdes, en funeraria. Estuve un tiempo en eso, luego aprendí a hacer muebles, me metí a la construcción, me casé joven y a trabajar en todo. Estuve también trabajando en Montelimar como cinco años, estuve trabajando en la Nicalí 14 años, a ver qué hacía los moldes. Pero yo me volví 20 años practicando en mi casa, usando los domingos, los sábados, de noche, a veces con candil, a veces con una bujía de 25. Practicando, quería yo agarrar maestría, o sea, yo soy mi profesor, maestría haciendo obras clásicas, imitando obras clásicas para agarrar maestría en la talla. Logré hacer muchas cosas, la marselleza que está en el Arco del Triunfo, la hice más de un mes. ¿Usted hizo su propia réplica? Sí, una réplica que me la compró hace, después, a los muchos años, un canadiense. Hice una obra que hizo durero, de 30 centímetros, plumida, yo la hice enorme, un cuadronón, en talla, 4 pulgadas de alto. Quedó, esa está aquí en Managua, la tiene un arquitecto que se llama José Luis Hernández, que no lo he vuelto a ver. Pero la marselleza se fue, y hice, pues, ¿qué no hice? Napoleón Bonaparte. Hice en el 73, sin conocer a ningún pintor, una exposición en la Alianza Francesa. Ahí hice don Napoleón, ahí exhibí la marselleza, y le puse en ese tiempo la marselleza de 10.000 córdoba. Y en mi cara me dijeron que estaba loco, yo cobrando 10.000 córdoba. Y así, pues, ¿entendés? Y tengo obras en San Rafael del Sur, un cementerio, obras sacras, murales, en talla, en cemento, piedra, que no son conocidas. Pues, hasta ahora después ya quiero yo dar a conocer un poco por esas cosas modernas que hay. La exposición que está ahorita en el Centro PAC, ¿qué incluye? Primero quiero agradecerle al Centro Cultural para la Nación de Cuadra, al señor Don Jesús de Santiago, que yo no sé, todavía ando asustado, ando con, no sé, con escalofríos. Después de que yo hice mi última exposición en la marselleza, en el restaurante, y eso fue en el 2000, un día antes que yo fuera a Israel, porque me habían invitado a ir a Israel, a hacer una escultura, salí, que hasta me atrasé un día, y eso me costó un problema, pues, porque cambié de avión y eso me... Y entonces tuve que... me estuvieron como ocho horas en el aeropuerto de Miami, vigilando ahí, y aquello fue... Pues, por fin salí de ahí, llegué a Israel y estuve muy bien. Me dieron un pergamino como peregrino del milenio. Muy bien me atendieron. Entonces, yo ya había estado en la Unión Soviética a mediados del 80. Y toda esta experiencia informa su trabajo. Las obras que están en Ispamer también están a la venta. Entonces, ahí en Ispamer, yo llego, me asustan, llega el maestro Robert Pérez de la Rocha, con un muchacho, dos muchachos excelentes, a Diab, que creo que es el director ahora del centro, Lenin, Lenin Rizo, ¿verdad? Excelente, dinámico, me ha estado ayudando en todo eso. Y entonces, lo que me asusta a mí es que Jesús de Santiago me ofrece el traslado de la obra a ida. No me cobra por vender una obra, están a la venta. Ya se han vendido como 13 obras, están apartadas. Y la gente todavía puede ir a Ispamer. Perfectamente. Incluso hasta el lunes y el domingo, organizar visitas guiadas. Y después de esto, pueden visitarlas usted también en su taller. Ahí en mi taller, en mi estudio, estoy del Canal 12, una cuadra lago. No se pierde ahí, se mira la obra de arte. Se ve el arte en la fachada de la casa. Esa es la mega impresión, ahí hay una publicidad enfrente. Ahí estoy yo, las 24 horas del día los atiendo. Muchas gracias, don Miguel Ángel Abarca, escultor, por acompañarnos y felicidades por esta exposición. Gracias a ustedes, pues, que me invitaron para estar aquí. Ya saben, entonces, la exposición El Grito de un Salvaje, de don Miguel Ángel Abarca, estará a la vista en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Hasta este lunes, pueden visitarla abiertamente o hablar con la Administración del Centro Cultural para organizar una visita guiada en el transcurso del domingo. Y después de lunes, pueden visitar al Maestro Abarca en su taller. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.